Y hablamos ahora del ciclismo, pero de Santander porque el deportista John Alexander Pico se prepara para afrontar las próximas competencias, entre ellas la Vuelta a Colombia que se cumplirá en agosto próximo. El corredor santandereano se alista para los diferentes retos sobre su caballito de acero en el 2018. En este momento estamos preparando la carrera de montaña, el Andesepi, que es una carrera que con los años se va a conocer mucho a nivel nacional, de tres días. Estoy para esa carrera patrocinado por Natural Ropa Deportiva y Chimano Comceptor. Próximamente estaré corriendo a nivel nacional las carreras de ruta de Clásica Girardot y Clásica Cundinamarca. Competencias que darán la preparación para la Vuelta a Colombia que se correrá en agosto. Bueno, pues nosotros acá en Santander estamos muy motivados porque el actual campeón de la Vuelta a Colombia es un santandereano, entonces eso nos da motivación, aunque la liga ha pasado por malos momentos, pero cada corredor individualmente, personalmente, yo estoy muy motivado, he estado haciendo las cosas bien, preparándome y pues la idea es hacer un buen papel en la Vuelta a Colombia. John Alexander Pico, un santandereano más que pedalea a diario en busca de seguir conquistando sus sueños. Canaltro.com